¡Suscríbete! ¡Nos encontramos otra vez de nuevo, tío! ¡El manqui, tío! Bueno, gente, estamos en sí. Simon dice, ojo, y tenemos nuevos codigazos en este pedazo de juego que la verdad me gusta muchísimo. Y vamos a ir a por ellos. Pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo. Suscribiros al canal, que me ayudáis. ¡Oh, me gusta muchísimo! Y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué, para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos. Y nada, vamos a ir a por esos codiguitillos. ¿Que dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que ir a la ruletita de ajustes. Ahí que está un poquito dibujada malamente. Los señalo. ¡Oh, empezamos partida, chicos! Volvemos ahora a los códigos. ¡Ojo que se viene, eh! ¡Madre mía, la lava! El suelo es lava. ¡Vamos a por ellos! Bueno, pues estando aquí en el inicio del juego, ¿vale? No me voy a mover ni le voy a dar al play. Porque si no, no nos va a dejar poner los códigos bien. Y tenemos que ir a la ruleta que os he dicho antes. Le pinchamos. Perfecto. Y los códigos los ponemos aquí. Vamos a ir a por el primero. Un código nuevecito. Y os digo lo que nos van a dar. Se viene. Bueno, pues aquí tenemos un códigazo nuevecito. Piki Picker. Piki Picker. Todo en minúsculas. Y ojo con este código. Porque supuestamente nos dan un Pick Games por 2. O sea, creo que como que puedes elegir el juego. La verdad, no tengo ni idea. Copiarlo bien. Y lo damos al Redden. ¡Que te quiero, Redden! ¡Uh! A ver, a ver, a ver, cargando. Ahí está, chicos. Pick Games por 2 for 3. Se agradece. Y vamos a por el siguiente. Codiguitillo. Y siguiente. Codigazo. Coinboss. No, perdón. Coinboss. Bueno, gente. Pues este código nos va a dar 15 minutitos de monedas. ¿Vale? Por 2 de monedas me imagino que será durante 15 minutos. Así que aprovecharlo bien, ¿vale? Y son, ¿cuántas sos? 4. Madre mía. Bueno, gente. Le damos al Redden. Y que nos canje. ¡Uh! A ver, cargando, cargando. Ahí está. 15 minutitos de monedas. Bueno, se agradece. Y vamos a ir a por más códigos que ya canje en un vídeo anterior. Pero vamos a poner esos 7 códigos que tiene el juego. Vamos a por él. Y esos 7 códigos que tiene el juego. Uno de ellos, el tercero que estamos poniendo, es TimeDoshWorkHard. Ojo con este código porque nos van a dar una frase y movimiento, ¿vale? Para que es una frase, la verdad no sé lo que decía. Y un movimiento, o sea, una acción para que hagáis, para que bailéis, para que seáis muy facheritos. Y nada. Le damos al Redden y al tío le dice que ya lo canjeaste en un vídeo anterior. Sigue activo. Y vamos a por el siguiente. Y el siguiente es 5000 TISM. TISM. Bueno, no sé decirlo bien, ¿vale? Lo pongo en grande. Se ve perfectísimo. Y otro código que nos da un nuevo efecto. Lo mismo, digo, ya lo canjeé en un vídeo anterior. Así que si Tillo lo da al Redden, pues le dice que ya lo has canjeado. No está inválido. Sigue activo. Y vamos a por el siguiente. Y otro código que nos va a dar otra frase nueva y otro movimiento. Ojo. Tres Ss Launches. Tres Ss Launches. Estoy diciendo tres, pero no es tres. Es Ss Launches. Y nos da una frase nueva y un movimiento. Así que lo copiáis. Y chicos, chicas, lo canjeáis. Y os dará eso. Y al Tillo, pues le dice que ya lo has canjeado en mil vídeos anteriores, Tillo. Que no lo puedes canjear más veces. Y no, gente. Vamos. A por otro código. Ya quedan poquitos, poquitos, poquitos. Y que si quedan poquitos porque ya es el penúltimo codigazo. I love Simon. I love Simon. Ojo con este código porque os va a dar moneditas para compraros cositas. Y os va a dar 200 monedazas. Así que no esperamos más. A mí no me lo va a dar. Ojalá. Y si le damos, chicos, pues ahí está. Código Alreden sigue activo. Y ahora sí que sí, gente. Vamos a ir a por el siguiente y último codigitillo. Así que suscribiros. Activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego. Vamos a por él. Bueno, y aquí tenemos el último codigitillo. Guaqui. Ups, Simon. Guape, guape, guape. Guaqui, simón. Madre mía, chicos. Y es que no corto el vídeo, eh. Lo edito lo justo para que veáis que soy tillo. Eh, eh. O sea, que no soy tillo. Realmente el tillo. Y este código nos va a dar 10 fichas, ¿vale? 10 fichitas que son las que tengo yo ahí arriba, ¿vale? Es lo único que he ganado. Esas 10 fichas. No he ganado más. Y si le damos al Reden, pues, ya le usé. Perfecto. Ahí está. Sigue activísimo. Y esto han sido los codigitillos. Tillos. Bueno, gente, pues, voy a pegarme una viciada aquí. Ojo, muchísimas gracias a ti, Tantv Man. Mejorado. Claro, estás mejorado porque has venido al canal del tío El Manqui. Uy, tío. Madre mía. Bueno, gente, expresenme los códigos. Como siempre, ya sabéis, un super like. Suscribiros. Y nos vemos en los directillos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.